Bueno, muy bien. Cami Civil se estuvo obviamente en Punta del Este, hicimos muchos móviles con ella, nos regaló unas notas más para que podamos disfrutar y compartir. En este caso conversó con Adriana Olaza, es la creadora de Adrianusca Cat Café. Se come rico, podés jugar con gatitos y hasta podés adoptar. Lo vemos. Estamos con Adriana Olaza, quien fue la primera en abrir un Cat Café en Uruguay, hace siete temporadas, acá en Punta del Este, sobre la calle Gorlero. ¿Cómo va, Adriana? Hola, muchas gracias por venir y, bueno, bienvenidos al Cat Café. ¿Cómo se te ocurrió traer esta idea, que en el exterior hay casos de Cat Café, pero traerla por primera vez a Uruguay? Y, mirá, se nos ocurrió en un viaje, que, bueno, nos costó ir a viajar y, bueno, conseguimos una idea para hacer un transitorio más grande de lo que hacíamos en nuestro hogar. Hace más o menos 15 años que rescatamos animales y hace siete temporadas que tenemos la cafetería en funcionamiento y, bueno, recontentos de poder hacer transitorios tanto en nuestro hogar como en la cafetería también. ¿Cómo funciona un transitorio? El transitorio es así. Uno rescata a un animal que ve que está perdido o que no, lo recupera dándole asistencia veterinaria. Una vez que está bien o se castra también, porque si es pasado los seis meses se castran. Y, bueno, una vez se encuentra hogar responsable, se da en adopción. Y, entonces, ¿fue una forma de complementar el trabajo que hacían para dar en adopción a los gatos, para encontrarles un hogar, el tema de la cafetería? Exactamente, porque nosotros no pedimos donaciones, entonces la idea es que fomentar, bueno, el rescate solo con la consumición de la cafetería. ¿Cómo funciona la cafetería? ¿Uno entra, toma algo y tiene acceso a los gatos? ¿Cómo es? Sí, exacto. No hay un límite de consumición, o sea, es una consumición por persona, no importa lo que hay en la carta. Se pide antes, se ingresa, obviamente se explica el reglamento dentro del espacio porque los gatitos acá se respetan. Pedimos, por favor, no sean levantados. Si todo el mundo los levantara estarían estresadísimos. La idea es que, bueno, es como entrar a la casa de alguien más. Se puede acariciar, por supuesto, y jugar con ellos, pero siempre respetando el espacio de ellos. ¿Y ustedes, hasta cuántos gatos han llegado a tener acá? Llegamos a tener hasta 32 gatos y en nuestro hogar hasta 11, entre bebés, adultos. Mayormente nos ocupamos de adultos que son los que menos se adoptan habitualmente, ¿no? ¿Y por lo general consiguen que la gente que viene a sentarse, a tomar algo y a estar con los gatos, después adopte? Y no es tan habitual porque, fíjate que estamos en Maldonado, somos 260.000 personas nada más. Entonces, conseguir buenas adopciones, además que somos bastante estrictos, no es tan fácil como lo habitual. Pero obviamente que logramos, sí, excelentes adopciones, dormimos tranquilos y obviamente tienen su oportunidad de ser vistos también y mimados los gatitos. Pero tienen un cartel que dice que lleva más de 120 adopciones. Sí, estamos en las 126 adopciones y la verdad que sí, para nosotros es un orgullo porque a pesar de que parezca poco, saber que cada uno está en buen hogar, bueno, ya lo sabemos, para nosotros nos deja re contentos. ¿Y incluso han adoptado adultos, gatos adultos, a veces la gente se los lleva? Y mira, mayormente nosotros nos ocupamos de adultos y es lo más difícil de que la gente se encariño o entienda que el animal se adapta muchísimo más fácil, es más tranquilo y por suerte sí, hemos dado un montón de adultos, mayormente adultos. ¿Y por qué te parece que la gente que de repente no tiene gatos viene a un Cat Café? ¿Qué viene a buscar? Y viene a experimentar un poco lo que es el cariño de los gatitos o a conocerlos, a hablar con nosotros, a ver cómo es tener un gato, porque tampoco hay mucha gente que es primeriza, digamos. Y bueno, los guiamos también en su proceso, porque la verdad es que una vez que acá adoptan, pasa un proceso de, digamos, de que el animal esté en el hogar y que sea conocido y a ver si se encariñan o no. Entonces tienen un periodo de adaptación que nosotros lo dejamos como ventana, que puedan volver si no llega a ser el caso de una buena adopción. ¿En qué horarios abren y cómo es en temporada? En temporada, que es, digamos, cuando nosotros recuperamos un poco lo que es la cafetería, el poder tener un dinero para trabajar en invierno también y seguir rescatando, estamos todos los días de 15 a 22 horas. En invierno, obviamente, como no hay temporada y es muy corto, digamos, el tiempito de café, abrimos viernes, sábado, domingos y lunes. ¿Y son un éxito también los gatitos bebés cuando llegan? Porque ahora hay dos. Mirá, los gatitos bebés en realidad son lo máximo, vamos a decir la verdad. Nosotros rescatamos adultos, por supuesto, pero los gatitos bebés hacen el show. Los adultos duermen, son súper mimosos, pero los gatitos chiquitos hacen todo, hacen, juegan, saltan, eso es lo divertido que tiene también. Muchas gracias. No, muchas gracias por venir y, bueno, los invitamos a todos a venir de 15 a 22 en horario, bueno, de verano. Gracias.